Solo tú puedes cambiar Mis lamentos en felicidad Solo tú puedes sobrar En momentos donde nadie está Contigo lo tengo todo, todo lo que me faltaba Cuando estabas solo, tu amor me daba Solo sé que contigo estoy bien Solo sé que con Dios todo va a estar bien Tú eres La razón por la que vivo Mi Señor y mi camino Tú eres Eres tú mi gran amigo La razón por la que vivo En todo tiempo te adoraré Rendido estoy siempre a tus pies Dador de vida Quien te merece Si tú me guías te seguiré Confiado estoy Seguro en ti Jesús me amó Jesús me salvó Confiado estoy Seguro en ti Jesús me salvó Solo un gran amor Diste tú por mí Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Tú eres La razón por la que vivo Mi Señor y mi camino Tú eres Eres tú mi gran amigo La razón por la que vivo Mi Señor y mi camino Tú eres La razón por la que vivo Mi Señor y mi camino Tú eres Eres tú mi gran amigo La razón por la que vivo Tú eres La razón por la que vivo Mi Señor y mi camino Mi Señor y mi camino